Decíamos de que el último de los pasos es ya la configuración de la desactivación de los servicios no necesarios en el servidor. Los servicios no necesarios son aquellos servicios que pueden estar activos y que no se van a optimizar. Entonces, todo eso se deja apagado por defecto. Generalmente, para hacerlo, ustedes lo pueden hacer modificando directamente en los ERC. Si nosotros vamos a, por ejemplo, a efectuar ese procedimiento en estas máquinas, una forma se tiene que estar utilizando el NETSTAT. Perdón, utilizando el DALI CONTRO C, por eso. NETSTAT es solo para ver la referencia de los puertos. Pero si nosotros vamos acá en el SETTAT, se darán cuenta de que él les presenta la opción esa de desactivación del servicio no necesarios. Obviamente, primero tiene que haber un EBI en el que está la máquina. Pero yo por eso pasé el comando de Ininteresal, en principio. Si acá nos vamos a Assistant Services, a ustedes les va a mostrar los servicios que tiene esta sociedad. Esa es la vez que ustedes tienen el EBI Tables, el servicio para ISDN, el servicio de NETCONSOL y el servicio de NETWORK. Entonces, aquí nosotros vamos a desactivar lo que no vamos a ocupar. En esta máquina en particular hay pocos servicios instalados. Yo voy a desactivar estos dos y voy a dar a habilitar el de NETWORK. Generalmente, hay una pequeña pista de archivos que son los que se van a ocupar acá. Que ya la vamos a ver en Centros y van a ver que es diferente. Después de esta, a ver, no sé si podemos hacer una configuración con un Centro. No, pero eso es lo que querida. Vamos a pasar un poco más rápido para que ustedes ya tengan la referencia de configuración de los puertos. Entonces, aquí voy a dar a subir el servicio de red al inicio, le doy el payment y con eso termino la configuración. Esa, ahora lo que procede con esta máquina es dar un rebuto y verificar para que todos los cambios se apliquen. No sé si me puedo obtener ahí la dirección, pero el Centro ya. ¿Cuál Centro podemos usar? ¿Quién tiene un Centro? ¿Quién tiene un Centro? ¿Quién me tiene problema? No. ¿Quién le tiene? ¿Pero nomás le voy a hacer la dirección? No, no se ha conectado. Ruta arriba a 192, 168, 165, cinco, diez, 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 ya lo dijiste, va, del uno al seis dice, ah, entonces trae un montón de cosas que son completamente diferentes, por ejemplo, la inclusión del sistema control en el sistema es nuevo, este, si usted lo ve, no tiene sistema, pero hagamos rápido la configuración en este, en este vamos el comando hostname para el cambio de nombre, si usted ve, ahí tiene 23 puntos hostname, entonces por ejemplo, si yo voy a poner centro system para compatibilizar con el otro, yo tendría que ocupar centro, centros, 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 esto que está acá, automáticamente hace el cambio de nombre de voz, pero este cambio es únicamente en línea, probable, es decir, si las máquinas se reindiquen, en este momento va a regresar, no fue el original que tenía, entonces me voy a poner aquí en PPC, y en PPC voy a modificar el archivo network, voy a entrar aquí en SIS, PONSE, 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 PONSE que fue la Instagram, que hizo fue la Facebook. Dale, creer. Osokay, ah si. Si. Osokay. Cefn BXIC, con PONSE, andowej, en SRP, en este G во, en el G TV, en el Gp, eh, ese es PONSE, PONSE, PORING cifá, mencionando que ese kuner, por ejemplo, el처, Tiene dos parámetros, el parámetro networking y el parámetro hostname, a diferencia del teléfono que ya está en control, es distente, entonces aquí lo que yo hago es poner simplemente no, pero está 10, 10, 10, 10, punto, 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 cuando guarda acá, acá, este archivo, en ese momento, esto es un permanente, el cambio, ya del nombre de host, entonces acá, simplemente tendría que cerrar la sección, y volver a estar, y ya está errado el nombre de host, el otro cambio, es la, la, la revisitación del link, favor, ahora, siempre me voy a ir siempre a PC, voy a revisar el mismo archivo que revisaba con febrero, el link, punto, pero si se dan cuenta, en Instagram, nosotros tenemos un archivo completamente diferente, que es cuando tenemos que hablar entre el favor, en Instagram, ¿cuáles son los niveles diferentes? Ahora simplemente te vas a editar el archivo del texto. Al editarlo, ustedes se dan cuenta que en la parte de abajo hay una línea que dice ID, aquí hay 5, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que está arrancando en nivel 5, con un termográfico. Si yo quiero ponerlo que arranque en un último modo, voy a poner aquí en 3. Y ya que aunque yo guarde ya en ese momento, ya tengo yo ya mi cambio de índice, de hecho, no tengo que aplicar la parte esa de... No tengo que aplicar la parte que usaba en Fedora, que era de ir a hacer el cambio de la simbólico. Básicamente ese es el archivo. Lo guardo y ahí ya tengo mi configuración ya en ininterés, prácticamente al deporte, a la parte. Ahora lo tengo que bajar, permítanme. Ininter. Para ahora, por ejemplo, la tecnología en los servidores como nuestro, ya ustedes tienen varias tareas que están diciendo que hay que hacer. Vamos a tratar de tener un sentimiento que generalmente sucede, es el backup. Cuando uno va a hacer un backup para hacer rollback de un servidor, es decir, ustedes van a hacer una actividad que compromete la integridad del servidor. Vamos a hacer una great dirección en software, vamos a hacer el cualito de actividad que vamos a hacer, que sea una actividad más, pero grande, que puede impedir un par a unos servicios. Lo primero que se hace es hacer un backup total de ese operativo. De manera que yo pueda, de haciendado a caso me equivoco o cometo un error por parte de lo que pasa, puedo rollback de mi actividad y reinstalrar el sistema tal que estaba justo antes de comenzar. Para hacer eso, normalmente se ocupa el default, el limit 1. Es decir, el privado es bajo el servidor, el control instituto, y cuando arranca solo un usuario va a poder usar. Eso garantiza que si solo el root está conectado, ninguno se cambia. No, 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 no. Ahora, solo el usuario se esté conectado. Eso implica que la data no va a cambiar en el momento del pasar. Pero si ustedes están en el podcast en FullMultiUserMove, por ejemplo, ustedes van a estar patateando y la herramienta de la tablet va a estar dando un montón de errores porque el archivo tal ha cambiado, el archivo tal no coincide con el Jackson, el archivo tal no coincide con Jackson, se ha incrementado, el archivo tal no fue encontrado, pero se va a captar, porque un usuario podría estar borrando un archivo en ese momento, o un servidor. Entonces, estos son, digamos, como algunas de las directrices, ¿sabes? ¿Para qué usar los mini-tefau? El Fedora, por el contrario, como usa System Dealer, que ya no es controlable desde este archivo, es controlable a través de una extensión. Es similar a Solaris. En Solaris, por ejemplo, ustedes tienen lo que se conoce como los Dimon Tools. Un Dimon Tool es una herramienta que cuando ustedes tienen un servidor activo y se cae el servidor, el Dimon Tool simplemente va a levantar nuevamente ese servicio. En este caso, el servidor va a estar, entonces lo que va a hacer es enviarlo. Se está desfazando el lanzo. Este es el tema, por la diferencia, es lo que permite el System Dealer. Ahora, vamos a ver un poco más adelante también. Se cayó, quizá. Pero hay señal todavía. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Ah, perdón, yo iba a decir, tira los apagones, ma. Pá, estábamos diciendo que el Dimon Tool, cuando ya termine la configuración, lo único que voy a hacer es bajar el servidor de Dimitresio. ¿Me escuchan? Sí. Ah, pero yo aquí le ponía Dimitresio. Ah, perdón. Eso va a restablecer los servicios a Dimitresio. Probablemente ustedes me lo instalaran en servidor únicamente, por eso no hacen nada. Pero si yo lo instalo, le instalo las demás aplicaciones, van a ver cómo nos caminan. ¿Van a ver? Bueno, ya lo tengo aquí en Dimitresio. El siguiente paso es la configuración de Dimitresio. Les voy a ver aquí que, en esta interfase, si ustedes ven IF11, si ustedes ven acá, les va a aparecer en esta interfase, está configurada ahí, y los mismos parámetros. Yo no les voy a tocar ahorita tampoco, pero ustedes lo pueden modificar. Ya cuando tengan, también se utilizan de comando setup, el comando cruce setup. Está aquí la configuración de la red. En este caso, en esta máquina, se han instalado. Si yo le doy acá, ahí les va a permitir hacer el setting del dispositivo, y la dirección IP, o agregar un nuevo dispositivo. Vamos a hacer una configuración de una red virtual, así. Miren, porque en este, en este, en este sector de hoy, se harían paréntesis virtuales, desde este caso, es un paro. Voy a cancelar, voy a cancelar ahorita la, la, la configuración esta, y luego me voy a pasar a agregar una virtual. Vamos a cancelar, cancelar, salir, salir. Bueno, recibió más, todo acá, aquí es todo, aquí es todo, aquí es todo. En el web clips. Se me da cuenta que ahí tengo los mismos padrines que me tenía en el federal, ahí está el archivo, de decir, los delitos van a tener ustedes también la misma información. En este caso, la información relacionada con el, con el, la tarjeta de todo, el formato en el que está funcionando. Bueno, si ustedes, hay un parámetro más, porque esta máquina tiene el, el, el instalado por el Network Manager, entonces, aparece aquí, en el, en el, todo, yes, les aparece. Si ustedes lo dejan así, quiere decir que el Network Manager puede controlar esa interfaz, y, por ejemplo, le va a estar apagando, o desinstalando de la red, si hay pérdida de conectividad, o, pero él considera que puede usar otra red. Entonces, lo mejor es poner ese parámetro en, no, yo lo voy a editar ahorita, así que, editémoslo, IFCFGM1, y aquí, para que él no lo controle, y deje la configuración, como nosotros la tenemos por defecto. Vale, ahora tengo los parámetros de IP, puede editar un alias IP acá también, es decir, si vemos el producto que tiene ahorita, por defecto, que es el que tiene configurado, se habrá caído de conexión, otra vez. No. No, dale, dale, dale. Cuando me deje escribirte, pero es un mouse, no tiene, por favor. No, también a mí no, no, ahorita lo que pasó, es que la otra máquina, es la que se quedó sin conexión, espérame. ¿Cuál es la? ¿La 23? La 10. Ajá. Mirá, 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 si la bajó, la intero espacio. Sí, la bajó, seguramente. solo dígale ifconfig m1 app dele ifconfig m1 app quiero ver ahora dígale ifconfig otra vez vamos a ver y aquí me tendría que dar ya conexión ah pero es la esperate que ahorita todavía estamos viendo todavía salen a la línea accesible porque cuando no hay solo dígale ifconfig a ver qué le dice ajá ajá hoy sí dígale ifconfig m1 app ajá hoy sí ¿Cómo se debería levantar la interfaz? ¿Cómo se debería levantar la interfaz? ¿Cómo se debería levantar la interfaz? Ahí el problema creo yo es que hay que activarlo en otro lado para que levante con el network. Porque ahorita no lo está levantando de un solo. ¿Cómo se debería levantar la interfaz? 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 ahorita y le actúa una dirección y otra por ejemplo a lo damos y eso es y eso es para configurar una virtual una virtual a cabal para si ahí si usted le ha agregado una adaptadora virtual que es como va a quedar aquí en el firewall pero esa configuración que está aquí que yo dije con el comando con el comando este que está aplicada es únicamente temporal temporal eso es que cuando la máquina se reinice el trato se va a hacer entonces lo que nosotros hacemos para que para que el cambio sea permanente es que adicionamos en la en la configuración que un nuevo archivo similar como este que está acá agregamos un nuevo archivo entonces para su problema es tener template y simplemente cambiar los parámetros o no traer hacerlo con el setup si ustedes lo hacen con el setup por ejemplo yo le voy a dar acá no no nuevo dispositivo configuración de dispositivo permítanme no era nuevo dispositivo no no lo que pasa es que yo le digo perfecto estoy aquí el M1 es la tarjeta que ya tengo configurada lo voy a dar nuevo dispositivo y ahí le voy a poner qué tipo de dispositivo es un dispositivo extra en el nombre del dispositivo y le voy a poner EM1 dispositivo EM1 de ser y le vamos a poner aquí la IP yo voy a poner la otra cualquier IP obviamente esa puede coincidir con la IP que ustedes tienen para su parte que tienen alrededor de 5 o 6 interfaces Julio Julio perdón esa es el Julio no ya lo acabo de confirmar que justamente en ese centro vamos a configurar una interfaz virtual por cada IP de Forkestway que tenemos de la red de la topología 1 correcto es decir como el Firewall va a tener una interfaz en cada una de las redes entonces ustedes tienen que tener un IP para cada una escucha aló Julio se ve que se le murió a la 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 Gracias. 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 Es que yo creo que es interferencia. La que hacen en la maestría pero es la parte de la interferencia porque hay un montón de redes wireless y yo creo que esa es la que hace pedazos ya le traité al canal. La puse canal 6 y eso me lo recomiendo a un compañero ya que es experto en redes pero a ver. Coker 2 hoy solo me falta la tabla de ruteo si si yo sinceramente hasta ahorita que me harte de esto porque ahorita si como que tiene internet el problema estoy pegado aca y 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 dale Julio y 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 que estoy en clase todavía le voy a colgar yo pensé que era julio mi papá aló me escuchas si vos me escuchas a mi julio y 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 teamviewer si le funciona en esas maquinas osea es decir esta habilitados los puertos del teamviewer en las maquinas esas y y osea es decir si lo levanta osea es decir si lo levanta pero el skype si esta bloqueado y 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